El día de ayer, pues, le decía, la Televisión Española presenta este reportaje que recuerda que todavía no se hace justicia para Cecilia Monzón. La Televisión Española presentó un documental sobre el asesinato de Cecilia Monzón, activista y abogada que fue asesinada a los 38 años en Camino Real a Moxpan, en San Pedro Cholula, el 21 de mayo de 2022. Que yo sea una víctima contestataria, que yo sea una víctima que denuncia, que yo sea una víctima que gana sentencias, no me quita mi calidad de víctima. Cecilia era conocida por su firme defensa de los derechos de las mujeres y su lucha contra la violencia de género. Trágicamente fue su propia expareja, Javier L., destacado político mexicano y padre de su hijo, el presunto autor intelectual del crimen. A mi hermana, como sale de su domicilio, se aproxima un vehículo, pues, una motocicleta. Dos personas a bordo, mi hermana va en su coche, que era, pues, una furgoneta. Mi hermana va avanzando hasta, pues, una especie de rotonda. Se paran a su lado, el conductor de la motocicleta queda justo, pues, en donde estaría la rueda delantera. Y el tío que va detrás se gira y dispara seis veces a mi hermana. El documental analiza los momentos previos a su muerte, el proceso de investigación y la falta de protección que dejó a Monzón vulnerable ante un crimen que conmocionó a la sociedad poblana y provocó indignación a nivel internacional. Acá hay dos causas. Una es la de violencia familiar, donde te digo que Cecilia denunció la violencia por la cual ella era víctima y además fue víctima mucho tiempo su menor hijo, de hecho, desde que estaba en el vientre materno. Sí, entonces Cecilia denuncia, denuncia esto y ya es después de esto cuando ella es asesinada y entonces se inicia otra carpeta de investigación. Son dos carpetas de investigación diferentes. Además, en el documental participan autoridades como el fiscal de Puebla, Gilberto Higuera Bernal, la diputada local en el Congreso de Puebla, Mónica Silva Ruiz, algunos periodistas, así como su hermana Elena Monzón, quienes ofrecen diversas perspectivas sobre el caso, la lucha por la justicia y el sistema de protección. Acabamos de estar dentro de unos federales, que es el quinto, en donde estamos tratando el asunto de feminicidio, en donde hay varios amparos acumulados que nos impiden avanzar a juicio. El documental no solo rinde homenaje a su legado como defensora de los derechos de las mujeres, sino que, a través de los testimonios de familiares, amigos y autoridades, busca dar voz a su historia, sus sueños y su valentía. Una historia conmovedora cuya lucha sigue viva. Con información de Aranza Jiménez, Imagen, Noticias Puebla. A partir de mañana también estará publicado el reportaje completo, la investigación completa de 30 minutos de duración en las redes sociales, de manera particular en el canal de YouTube de la Televisión Española.